En esta era digital, los clientes están habituados a comprar por Internet, tal como siguen haciéndolo en la tienda. Pero, ¿qué lo diferencia a usted de sus competidores? Una experiencia excepcional. Entre menos tiempo haga esperar a sus clientes, estará más cerca de incrementar sus ventas y la satisfacción de ellos. Con el MP6000 de Zebra Technologies, tendrá el mejor rendimiento donde más cuenta, en el área de cobro. Todas sus filas pueden convertirse en cajas rápidas gracias a la innovadora tecnología IMAGER. Esto porque el escaneo es más eficiente con el desempeño óptico mejorado del MP6000. Sin importar el tipo, calidad, ubicación u orientación del código de barra, podrá capturarlo a la primera cada vez, con una completa cobertura por seis lados y su torre de 5 pulgadas. Además, este IMAGER bióptico multiplano de montaje fijo convierte su área de cajas de cobro en posibilidades. A medida que el mercado móvil gana popularidad, usted estará listo en ambos lados del mostrador. Para sus empleados, escanear códigos de barra impresos de una y dos dimensiones será un proceso simple y eficiente. Para sus clientes, será conveniente y fácil escanear códigos de barra impresos o desde sus teléfonos celulares. Podrán utilizar el escáner ubicado del lado del cliente para capturar códigos electrónicos, impresos a manera de cupón o los que estén en las tarjetas de lealtad, así como los que se encuentran en pequeños artículos de compra por impulso. La rentabilidad que obtendrá al elegir Zebra será igual de grande para sus operaciones. Evite las innecesarias complicaciones y gastos que conlleva el tener diferentes proveedores. Con Zebra, usted simplifica sus operaciones mediante un único y experimentado proveedor para cumplir todas sus necesidades de consumo. Simplifique el control de su MP6000, sus periféricos y otros dispositivos Zebra con una poderosa y gratuita herramienta de administración remota, que le permite maximizar el tiempo de actividad en sus equipos mientras reduce costos. De hecho, obtendrá más ahorros con el MP6000, ya que es 100% tecnología IMAGER. Carece de partes móviles, lo que significa que consume menos electricidad en cada caja registradora, y esto deriva en menos reparaciones. ¿Quién le ofrece tantas formas de incrementar su rentabilidad? Zebra, el líder global en escáneres de códigos de barra y movilidad empresarial. Así que puede poner su futuro en la caja rápida. MP6000. ¿Qué habrá en la tienda el día de mañana?